Música Allí estaba Concepción, zona norte, pero en neva Música 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 Y hay que mi bonde puyper, el coma hospital, regimiento militar, del geón yangareco A hoy me cuparado, de rotonda, de puetepe, luta, juve, jollo, ayú, a tu entelado, bochojo Música 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 Y en parque infantil, o belico terminal, ni a mañana mojece, o paiteos mi mi papá Colectivo pon pon a cada rato pepero ya, ombo pueblo y pasajeros fuera, a un poco descansa Música ¡Gracias!